Imagine Dragon y con un repertorio de sus mejores éxitos, pero esa es la copa, el objeto del deseo de los Spurs, que jugará con Jonilce en la portería, con Rossi Trippier a los laterales, Berzong, el diar del Beidel en el centro, Harry Winsley, Saldon, que puede ser la única, entre comillas, sorpresa de Jurgen Klopp, con Mané Firmino. Henderson entrega la pelota para Mané, Mané dentro del área, va a recortar, le pone pausa, busca la segunda línea, atención, si soco penalti, si soco penalti, así arranca uno de partido, Salah va a ejecutar, golpeado, le moja maja la, arranca una final imprevista. Arriba, atención que le pega la pelota en la espalda Alexander-Arnold, queda franca para el Tottenham, aparece Son, atención a su velocidad, primer córner del partido, echó la pete Mané, Mané busca adentro, asociarse con Salah, jugando de espalda, la dejada no llega, atención que se la deja atrás el Tottenham. Saldon, ha sacado la pelota a Alderweire, la regaló echándola fuera, este toca sobre Alderweire, dentro del campo del Liverpool, cambio de orientación, la va a dejar pasar Son, aparece Rose, la controla, no, se le escapa el control de la pelota y será saque de banda, se la tiene para el coreano, ahí va Son, qué cambio de pie dentro del área, el rechace para si soco, golpea, le quiso pegar con lo que tenía encima, que es la carga de la culpa por el penalti. Peleando arriba, Barrique, en qué capacidad tiene para darse la vuelta, en cara sobre Mati, vaya pasada que se acaba de llevar, porque esto es final de Champions, porque estos son primeros instantes del partido, pero yo creo que ni así es en qué cara, ya se le viene encima de Ignaldo en el cambio de orientación, el cabezazo defensivo de Alexander-Arnold, echa la pelota afuera, sacará de banda el Tottenham, sale con una bala Pochettino, Ricardo Rosetti al área técnica para insuflar energía en sus futbolistas. Sí, porque quiere levantar un poquito el ánimo de él. Se le escapa Dele Alli, también aparece Fabiño, apertura de Henderson, todo el carril abierto para Alexander-Arnold, qué zapatazo largó Alexander-Arnold, se fue a un metro de la derecha de la portería. Lo hace bien para Eriksen, el toque sobre Harry Kane, no llega, controla la pelota Alexander-Arnold, vaya regalo que le metió ahí a Alisson. Ve que el momento de Eriksen, intenta sacar rápidamente el balón y lo pone, el juego para Abad, Dele Alli, va al centro, la pone al primer palo, fácil. Salah en vuelo, buscando la diagonal, intenta dejarla firmino, sigue Salah, el disparo, córner para el Liverpool. Lapet, busca arriba el Liverpool, Salah, peleando con Berton, que le gana la posición, Salah, no que tenga la final en la cabeza. Tiene esta y la de la banda, recibe Mané, va a encarar, Mané contra Zipié, ahí va la habilidad de Mané, en el uno contra uno, línea de fondo, saca el pase, córner. Mané, no, tiene por el Liverpool, pelota larga, que busca arriba, ha llegado de cabeza Van Dijk, va a aparecer Sissoko, Sissoko peleado un tanto, Harry Kane, que clase para Eriksen, atención que ha ganado la banda. Viene Son por el centeo, Son que encara, ah, tocó la pelota, el cruce Alexander-Arnold, ahí va el balón para Son, atención que la caza Son, la pelota es buena, Son algo escorado. Busca compañía, tiene por detrás a Eriksen, ahora levanta la bandera en línea. Esperó a que tocase la pelota el coreano para participar en la juega y se prende a los labios. Jugada ensayada, por lo que parece, ahí va Alexander-Arnold, bueno, pues hay parte de la plantilla de Liverpool, ha abandonado la línea de mediocampista y se ha ido arriba. Ross, acción individual, se ha conseguido marchar, intenta jugar en corto, le dejó la pelota en la espalda, Son, ahí es imposible para el coreano, se la lleva el Liverpool. Sean las cercanías de Harry Kane, pasan cosas, saque de esquina al centro, primer palo, despejó la defensa del Osa, hombres de Jurgen Klopp, sacará de banda. Se sigue yendo Henderson, Henderson, el centro con Rosca, yo creo que ha salido para volver a entrar, saque de portería para el Ege a la pelota, el Liverpool, saque de esquina, balón al primer palo, ha despejado a la pelota, Son, le cae a Salah, por arriba de la porcina del Beidel, el Liverpool que parece que se quiere animar a la presión alta, pero ese 1-0 también les frena un poquito. Liverpool la pone, primer palo, despejó la pelota, la defensa de la que hay a Salah, Salah en la frontal, ensaya el disparo, rebotó en un jugador. Atención a la velocidad de Robertson, se abre Mané, viene por el centro Firmino, sigue con la pelota Robertson, se anima con un zapatazo descomunal que aplaude el resto de la línea de ataque, pero también es un signo claro de que están sin la banda, 3-3 en el ataque, la tiene Son, que la pide por la banda derecha, aparece ahí Deleale para jugarla sobre Son, no fue bueno. Aunque se ha venido la banda derecha, recorta Son, viene con todo, busca en el otro costado, Babi Deleale se mete en medio, aparece el disparo, que mal le pegó la pelota a Edison en el balcón del área para echarla fuera, saque de portería. El cuerpo muy atrás cuando... Frontal del área, le pone pausa, busca la apertura, aparece Henderson, entrega la pelota para Alexander Arnold, el centro del segundo palo, córner la toca Rose. Ya está Bertón en el lugar, línea de mediocampistas del Liverpool, ha ganado la espalda, Winn la pone de primera, ¡Ah! La saca Matisse, aparece nuevamente. De costado, ahí está Trippier, recibiendo de Winn, buscando largo arriba la espalda de Robertson, Robertson llega, consigue despejar, saque de... 16 o 29, pues eso es lo que separan los dos equipos, ahora más llegada de Liverpool, pero... Y son seis. No, son datos de una contundencia tremenda, tremenda, se explican por sí solos. El cuerpo de Harry Kane que está harto de no tocarla rápido, se la lleva, primera que continúa Harry Kane, desde luego pasan cosas cuando las vienes, explotan los futbolistas entre 5 y 6 kilómetros en el primer tiempo. Atención al centro de cabeza de Dele Alli, la dejó muy... ...que hay sobre el terreno de juego, ha sacado Rose, busca a Eriksen, aparece Harry Kane, le derribaron haciendo falta. El otro lado viene completamente solo, Harry Wins intentó un choque, un recorte que no le salió ahí, aguantó perfectamente Robertson para... ...la lateral con terreno por delante para correr, ahí va el centro con Rosca, es bueno, no llegó la pelota, Salah, que se va la mente. Henderson, Fabinho, apertura al otro costado con el balón para jugar Robertson, percute sobre el pico del área buscando el centro... ...apareció Lloris, anticipando... ...espalda en el costado de Alexander Arnold, la dejó botar Rose, Rose que puede poner el centro lateral, busca un recorte, cae... ...deja seguirle ahí de la ventaja, Dele Alli, el envío de Eriksen por abajo, no sé muy bien qué ventaja había... ...el balón para... ...era Origi. Ahí viene al centro, se eleva Alisson Becker, le cae precisamente a Rose, tocó la pelota en Salah, nuevo saque de... ...cara Alexander Arnold buscando precisamente a Salah, que se embarazaba de Rose. La saca por el costado, el Tottenham. De cabeza, Matibet, echó la pelota arriba, intenta bajarla Bentonger, aparece Henderson otra vez. Tottenham con Son intentando jugar con Dele Alli, el rechace para Eriksen, nuevamente el disparo pierna derecha... ...despeja Van Dijk, aguanta la defensa del Liverpool. Pelota para Origi, jugando en corto, Origi recibe de Henderson en cara a Origi, busca un autopas imposible. Rose que se va a llevar la pelota, protege ante Origi y es saque de portería. Niño, recorta y encara sobre Roberson, dentro del área buscando el mano a mano, aguanta bien Roberson, sigue Son, saque de esquina. Mané que controla la pelota, incorpora Alexander Arnold, crece el juego del Liverpool, se abre Salah, busca el centro directo... Salah, que no entiende cómo no le pasaron la pelota, saque de esquina. Una jugada. La ayuda por dentro de Henderson, sigue Mané, que bien se ha ido Mané, ahí va Mané, juega Salah, la deja para Milder y paro... ¡Fuera! Una gran jugada. Pegadito al palo izquierdo de la portería de Hugo Lloris. Podía haber sido el segundo... De tiempo. Sí, 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 han sido los 12 los que en el descanso estuvieron calentando. Atención a Salah, bajando la para Mané, ha despejado la pelota al del Bader, intenta romper ahí Harry. ¡Qué inudio a la jugada! Rose que la pone... No puede evitar el remate Lucas Moura, nuevo intento, Alison Becker. Por dos... Taconazo perfecto de Son. Atención a Son que llega para Kane. Entrega para Dele Alli. ¡Qué balón acaba de poner buscando la escuadra! Pero le salió cortita Dele Alli y se la quedó Alison Becker. Como bien daba la sensación. A Fabiño, intentando arrancar una conducción. Debe ser de las primeras del partido. Apertura para Sissot con balón. Dele Alli, Dele Alli para Son. Son tiene a Harry Kane en el costado izquierdo. Se la va a jugar el coreano solo. Se va Son de todo. Menor de ese monstruo de pelota. Pelota para el Tottenham. Largo envío. Atención ahí a Alison Becker que sale. ¡Ah! El juego y de qué manera. Entregando para Trippier que llega por el costado derecho. Ahí va el envío. Segundo palo Dele Alli. Quiere rematar. Y lo hace por encima de la portería en la pelea con Mati por el espacio. Jorge, a mí me da la sensación que el Tottenham es que tiene futbolistas atrás. Queda la pelota para el golpeo. Aparece de cabeza Bertongen. Ahí va Origi. ¡Gol! Origi de vuelta. Origi para el segundo. Origi como cono. El Barcelona en Anfield. Origi que marca cuando no queda tiempo para un respiro. Y el milagro del Tottenham parece disolverse. Juega para Salah. Tiempo para pensar. Ahí va Salah. Busca el envío. ¡Oh! Ha despejado la pelota de Elveden. A Origi. El corazón del área. Saltó con el Dyer y se la llevó. Eriksen sigue Dele Alli. Insiste. Juega para Son. Son le tira un caño a Fabinho. Se va Son. Frontal del área. Disparo. Mordida sale esa pelota. Va a golpear la pelota Eriksen. Coge Rosca. Ahí va el golpeo directo. ¡Corner! Y va bien. Cinco minutos. Ahí se va con el balón a Robertson. Otra vez a la carrera buscando arriba. Envió con el pecho. Rosa Corner. Saque de esquina. Diría casi que con el hombro, Carlos. Gracias por ver el video.